Muy buenas a todos, hola, soy Salvo y 4K retransmitiendo desde muy lejos y desde Jaun y desde que llevo un par de partidas que me voy a morder los dedos ya, osea me los voy a comer enteros porque yo no se que pasa, yo no se que pasa Y por estadística, al igual que el universo, si es lo que he estado pensando mientras moría una y otra vez perdiendo un montón de dólares, digo, oye y los agujeros negros si estaban también con el Big Bang y como explotaron, a lo mejor ese universo era muchísimo más grande desde un principio y simplemente era una pequeña explosión diminuta en un planeta difuso en el que yo estoy jugando a Jaun y muero O yo que se, no lo se, pero desde luego esa teoría no me gusta mucho, bueno, vamos con Emil Krauss, osea ya por estadísticas, no puedes morir Emil Krauss, si muero dejo la serie, osea dejo la serie de gameplays de Jaun hasta que saquen el juego, eso si, porque me gusta mucho Jaun, ya lo sabéis, me encanta y sería difícil para mi no subir gameplays de este pedazo de juego Pero si, osea, si me matan ya he perdido un montón de cazadores, he intentado probar un montón de cosas, bueno, he intentado ese gameplay que os dije, que quería matar a algunos haunter con cuchillos, pues casi lo consigo, pero no lo he conseguido He perdido, pues yo creo que he perdido dos o tres haunter por intentarlo Y bueno, también un poquito de mala suerte Y que bueno, supongo que eso es lo que pasa cuando Son altas horas de la madrugada y uno anda algo disperso Y sobre todo también porque Han muerto un montón de De cazadores Duele, eh, duele De verdad que duele Es el dolor Jaun Bueno, a ver que tal esta partida Estamos con nuestra leyenda Nos reponemos Sobre todo, yo creo que me va a animar mucho El hecho de intentar mantenerlo vivo Voy a A cambiar totalmente Mi estrategia Sobre todo porque siempre intento apoyar Al friendhaunter Siempre intento darle cobertura Siempre intento que el sobreviva por encima de Y eso en esta partida lo voy a cambiar Porque Porque no Porque no va muy bien Y bueno, o sea Como fondo Como base Lo vamos a tener en cuenta Pero Sobre todo Lo que vamos a hacer es Independizarnos Vamos a Vale, ya he cogido partida Vamos a Cambiar totalmente el enfoque Vamos a Jugar de una manera Más Cerrada No Bueno Creo que no lo estoy explicando muy bien Pero Lo vais a ver A lo que me refiero Pika Chuuu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!